En ese objetivo, en esa línea, con las luces largas mirando hacia allí, es lo que estamos queriendo hacer desde la Universidad Popular, desde la Presidencia, desde la Dirección, desde la gestión de la Universidad Popular. Y no es otra cosa que ese reto difícil y ambicioso de que toda la demanda que venga a la Universidad Popular pueda tener un hueco en ella.